Sí, por un lado contento porque empezamos a sumar goles, pero también nos vamos tristes porque creo que merecíamos por lo menos, al llegar al triunfo, un tercero súper cómodo, tranquilo, nos complicamos demasiado y nada, poniéramos puntos donde no teníamos por qué ganar. Pero recién estamos empezando el campeonato, Manuel, así que lo importante es que seguimos sumando goles para ti. Sí, esto recién comienza, primer partido ya por el campeonato oficial, creo que queríamos empezar ganando, no se pudo y lamentable. Muchas gracias, Manuel.